En el fenómeno de Ultrabook comenzamos a verlo desde el 2011 en nuestros países. En países caribeños, en Panamá, en Trinidad, en Colombia, llegaron a estar desde noviembre. Y esperamos tener por lo menos cinco marcas, por lo que es la temporada nuestra de regreso a clases y la renovación prácticamente de toda la línea, con la llegada de la tercera generación de procesadores Core este año. Por el lado de celulares, nuestros dos primeros avances que nos anunciamos ayer viene que ver con el teléfono K800 que lanzamos con Lenovo en China, lo vamos a lanzar en el segundo trimestre de este año, y con Motorola Mobility que tendrá productos validando con operadores en el verano y disponibles en el mercado americano en la segunda mitad del año. En nuestros mercados es posible que tengamos que esperar un poco más de tiempo porque estos ciclos de validación de los operadores son un poco más largos, pero una vez entramos con fuerza en estos mercados, estamos muy optimistas acerca del potencial nuestro de seguir trayendo la tecnología Intel a otro tipo de factor de forma. En los canales de comunicación de Ultrabook, los canales de venta, es principalmente el modelo de retail. Y en ese aspecto tenemos suficiente experiencia, ya hemos vendido más de 100 millones de unidades de computadoras en el mercado latinoamericano y estamos viendo más ventas en cuatro años que en los 30 años anteriores. Entonces es natural mejorar la tecnología y lanzarlo de esta forma con Ultrabook. En el segmento de celulares hay dependencias grandes de los operadores, dependencias de espectro, ajustes por país, verificaciones de señal, etc. Y eso nos va a tomar un poco más de tiempo y son canales interesantes. De la misma manera, muchos de nuestros socios de negocios ya tienen experiencia en esto. Compañías como Lenovo no es su primer teléfono celular, claramente compañías como Motorola no es su primer teléfono celular. Entonces pensamos que tenemos las asociaciones correctas para ser exitosos en este mercado. Nos llena de orgullo. Nuestro compromiso como compañía es también mejorar las comunidades en las cuales trabajamos. Llevamos años buscando integradores en América Latina y haciendo la transferencia tecnológica para que puedan competir en los mercados mundiales. Que Siragon esté aquí mostrando diseños innovadores y destacarlos a nivel mundial nos llena de orgullo para la operación de Intel que maneja en la región. Ultrabook va a ser la gran renovación del año y cuando vengan nuestros refrescos con Windows 8, en particular en mi interfaz de Stoch, el asunto se va a poner más interesante.